Tras los sismos registrados en Aguachapán desde el pasado 15 de enero, las autoridades se han mantenido en el territorio para brindar la ayuda necesaria a las familias que se han visto afectados por estos fenómenos naturales. El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, junto a los directores de Bomberos y Alberques, Baltar Sarsolano y José García, respectivamente brindaron una conferencia de prensa en la que detallaron que se contabilizan 403 réplicas del sismo. Llevamos un total de 403 réplicas con magnitud que han oscilado entre 1.9 y 4.4. Esta serie sísmica que ya básicamente alcanzó tres días, ha dejado daños completos en viviendas y en otras, que si bien es cierto, no han colapsado, pero han sido declaradas inhabitables, señaló Amaya. De acuerdo con el funcionario, los sismos no están relacionados a las actividades del volcán y explicó que según información científica, se debe a la activación de fallas geológicas en San Lorenzo y Aguachapán, por lo cual la institución ha actuado de manera rápida ante la situación. Queremos brindar de la población todo lo necesario para que mientras pasa esta situación puedan tener los medios necesarios por su subsistencia digna, dijo el funcionario José García, e indicó que se han equipado ocho albergues para las familias que se vieron afectadas. Hemos dado acompañamiento a las acciones de verificación de daños realizando el traslado de las familias y de sus viviendas, que han resultado con mayor afectación, dijo el director. Hasta el momento hay un alberque activo con 10 familias, haciendo un total de 30 personas albergadas, de las cuales 19 son adultos, 11 menores de edad y además se han instalado 45 refugios temporales, ubicados en puntos estratégicos y se han brindado asistencia humanitaria. Ayer hemos realizado la entrega de asistencia humanitaria a 180 familias, que han resultado afectados y este día vamos a continuar con las entregas, indicó García. Por su parte, Solano detalló que el personal del Cuerpo de Bomberos se mantiene limpiando los escombros que han dejado las fallas sísmicas, trabajando en el puesto de mando unificado. Para ITV Noticias, Samuel Barrios. ¡Gracias!